muy buena gente hermosa como estáis hoy tenemos un nuevo capítulo el quinto de esta cuarta temporada mundo viviente como veis aquí se ha liado una muy buena porque un macro mega evento aquí en este punto es alejamiento de la guarda vale y es donde ahora entraremos nosotros pero hacer la historia y como veis se ha liado pero bien pero bien de bien así que vamos entrando recordar que este tanto el tercero el quinto lo estoy haciendo este personaje porque con revelante el obs creació pero bien de bien y se ha grabado muy mal y bueno he tenido que hacerlo de nuevo vale el resto están hechos con revelante y bueno están en el canal así que no hay problema así que vamos a lo nuestro ya empezaba a creer que habías cambio de opinión va a ser que no porque estamos aquí no hay rastro ni de tu agente de las sombras ni de su caballería confío en quito la caballería llegará tiempo esto capi estas barricas empiezan que dice a pesar en fin tengo a mi tripulación en posición suficiente creo que de meide para tumbar una aire y una cosita para ti hablar 10 mi moneda te la daré cuando sea bien esté a salvo hay mi espalda muy bien es hora de entregar a esa gente que quiere matarte vamos vamos encadenado lo visto que te vito completamente de gana y haciendo ruidos y todo para aquí soy la capitana zayda y solicito permiso para entrar traigo regalos venga pura harina miserable la guardia la guardia no tiene todo el día a la hora viene esta que la guarda mala pienas a por más capitana zayda la recompensa por el lancero del sol no fue suficiente para ti vivo para complacer a joko guarda mala alabado sea joko alabado sea joko y nada le complacerá más que la heroína de tiria en carne y hueso que me coman los escarabajos como lo habéis conseguido tú y tus borrachas ratas portuarias lo siento guarda pero una capitana tiene que guardarse sus secretos está bien ordenaré que lleven el oro al salón delantero tómalo y vete ya sin siquiera un brindis por el magnificentísimo palagua joko a saber qué haría si supiese que te has negado a honrarlo os hemos traído el mejor creo que hay quitando el de los salones del placer de babi para la ocasión pesa mucho un brindis en honor por el glorísimo palagua joko el grado que recordar que es un guiño a the monkey island la aventura gráfica hiper conocida de lucas arts games y que debería es jugar si no lo habéis hecho todavía gente de los mejores juegos que he jugado en mi vida de lejos y estamos hablando de finales de los 80 el juego imaginaos casi 30 años tiene bueno nada un buen golpe en la cabeza y a ver como nos levantamos de aquí vale espera que ha pasado estás en las celdas del gran salón del creciente acerado no haigas tanto ruido eres el héroe de islam así me llama la gente y si tú quién eres la gente me llama la heroína de tiria a la famosa comandante la gente quito nos ha contado cómo matasteis a baltazar tonterías fue el juego quien mató al tallar el mismo nos lo dijo he venido a rescatarte y cómo va la cosa un poco como el culo no vale están hiper borrachos por el grog según lo previsto lo creas o no ahora hay que encontrar una salida y es inútil lo ha intentado todo vale 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 ya toma por saco ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vale. Bien borrachito. Vale. Lo sacamos de aquí. Y ala, para afuera. Acá jugamos con ventaja, ¿eh? Porque ya lo he jugado esto. Es difícil de cojones. Y ahora os daréis cuenta por qué. Vale. Ya tenemos todas nuestras armas. Vale. ¿Veis que tienen marca de vista? Eso es lo que hay que evitar. Vale. Mueve el culo. Cone. Creo que hay que esperar. No sé si un momento... ¿Kain? ¿En redondo? Ahí va. Ahí va. Uf. Porque aparte los cabrones pegan, ¿eh? Vale. Vale. Comandante, ¿estás ahí? ¿Tai-mi? Me ha capturado. Te necesito. Ya voy, Ta-mi. Vale. Y acá es cuando se olía. Sabía que esto era una trampa. Me lo esperaría de ti, comandante. Pero de Zayda... A Joko no le va a gustar. Vale. ¿Qué más da si le gusta o no? Cuando ya tengo su oro. O no. Ya viene. ¿Dónde está ella? Sus órdenes son que debes morir. ¡Uh! Vale. Madre mía. Es que las pega la cabrona, ¿eh? Ahora veréis por qué. Pero ven pa' aquí. ¡Ah! Quédate quieta. Tanto como verte. Me encanta el guerrero a Hacha y... ¡Uf! Vale. Ahora hay que matar estos. Que son bastante insoportables. Nada más que insoportables que pegan unas... Con Revenanti esto era fácil. Oh. ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! 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 Uy, como tarda en morir Madre mía, que las pega, eh Bueno, pero ya muere A ver, toda la vida que le hemos sacado Con esa combinación, eh Vale Ahora es cuando muere Uuuuh Muere Vale ¿Por qué está invulnerable? Vale Hola Qué extraño fue eso, eh Taimi Taimi, ¿dónde estás? Comandante, creo Creo que en la ciudad de la visión de Aurín Vale Oh, no Ya viene ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Quién te ha capturado, Taimi? No, no Aléjate de mí Por favor Ahora te toca a ti, criaturita Madre mía, que flipada No, no puede ser Es Joko Parece que tiene a una amiga tuya Supongo que querrás ayudar para salvarla Ayuda para salvarla Tu ayuda no, comandante Esta pirata es quien me vendió a Joko Relájate, láncero el sol No me va a pagar dos veces por la misma mercancía No tenemos tiempo para esto Ni mi amiga está en poder de ese lich Infame Tengo que ayudarla Muy bien Pero todavía tenemos un asunto pendiente Toma la moneda de los cojones Toma tu maldita moneda Ah, tu gratitud es conmovedora Bueno, dale Creo que es hora de que me vaya Te sugiero que hagas lo mismo Vale Ahora tengo que ir para afuera Acá vamos repartiendo todo lo que haya Acá vamos repartiendo todo lo que haya Lo que sí Estoy viendo que vamos a necesitar O conseguir un arma de distancia Porque con Claro, con Revenant y con Revenant tenemos el Tenemos el martillo a dos manos Pero creo que los guerrero pueden utilizar fusil Creo, estoy seguro Va Muy lejos Ya está, ¿no? Aurín es una máquina Ah, por cierto Comandante Decían que la habían liado en plan Takeray Y te habían capturado Este es el mariscal lancero Tenemos un Tenemos nuevos problemas Joko ha vuelto Y tiene a Taimi En Faranur La visión de Aurín Que tiene a Taimi ¡Vamos! Prepararé a los lanceros del sol Para recuperar Amanecer del campeón Luego nos reuniremos En el viejo muelle De la bahía de Isnur Lanceros del sol Es hora de liberar Amanecer del campeón Aurín Si puedes oírme Protégelos Pues gente Hemos acabado el capítulo Como veis es cortito Más de lo que Calculaba yo Y una cosita Que quiero mostraros Antes de irnos es Subimos La montura de grifo Al máximo Que son tres ¿Vale? Y tendremos La posibilidad De tener Aurín Gente Aurín ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno gente Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darle un like Y nos vemos en el próximo Cuidaros Y hasta luego